Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el Congreso de la República a la expectativa de las redacciones y los congresistas luego de conocerse este informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, caso que está a cargo del congresista Wilson Trotto, y en donde se recomienda la inhabilitación del presidente Pedro Castillo por cinco años por el presunto delito de prisión a la patria, pero también por infracción a la Constitución, que es la parte pertinente al Congreso de la República. El presunto delito lo ve el Ministerio Público y esta parte política lo analiza el Congreso a raíz de esta infracción, presunta infracción a la Constitución. Ahora, los congresistas han mostrado, sobre todo la oposición, a favor de apoyar este informe del congresista Wilson Soto, bancadas como Avanza París, Renovación Popular, Fuerza Popular, están de acuerdo con este informe, mientras que pues en el oficialismo y las bancadas vinculadas al gobierno están en contra, como por ejemplo Perú Libre, justamente la congresista Filipe Póntar Latino se mostró en contra de este informe y de sus argumentos. Lo cierto es que el camino aún es muy largo, estamos en una etapa inicial del proceso de organización constitucional, pero justamente para conocer un poco más de qué es lo que piensan los congresistas respecto a esta situación, vamos a escuchar a continuación las declaraciones del congresista Jorge Montoya y Marta Moriano que se han participado esta mañana en el Congreso de la República. Escuchemos. Eso va a tener que ser debatido en la comisión cuando lo convoque la presidenta, se votará y luego irá al pleno. Tengo entendido que el informe, el señor Wilson Soto recomienda acusar y recomienda inhabilitación por cinco años. Eso se va a tener que debatir y se va a tener que votar. Bueno, todo el mundo está buscando salidas, posiblemente puede ser una salida, pero ojo, que se tenga en cuenta algo, esto es un proceso, un procedimiento de acusación constitucional que finalmente va a tener que determinarse con la votación en la comisión o en el pleno y en la permanente. Este proceso empezó en febrero de este año. Fíjense todo el tiempo que ha demorado para poder llegar a tener algún resultado. O sea, se está caminando de manera paralela en todos los frentes. Esto es un avance para poder terminar con una solución constitucional. Cualquier salida que contemple el cambio de gobierno es positiva para evitar la crisis que estamos viviendo. El país está paralizado. Acá con los votos nunca se puede asegurar nada, pero queremos que todos son conscientes de que se ha seguido un proceso adecuado, sustentado, la defensa ha actuado, les he dado facilidades para que puedan descargar y los que han presentado la acusación han tenido la oportunidad de expresar sus pensamientos y sus argumentos. Se ha cumplido un proceso completo. Álvaro, sería interesante recordar a los televidentes a qué se debe este informe de la subcomisión de acusaciones por traición a la patria. Cuando el presidente Pedro Castillo hace algunos meses con CNN indicó que no descartaba esta eventual salida al mar para Bolivia, ¿no es así? Ese es el motivo principal de esta acusación, ¿no es así, compañero? Tal cual, Eli, ese es el motivo principal. Las declaraciones del presidente Pedro Castillo durante la entrevista que brindó meses atrás al periodista de C.E. Fernando del Rincón, donde se mencionó por parte del presidente Pedro Castillo que se iba a someter posiblemente a referéndum esta posibilidad de autoritarle una salida soberana al mar al país altifránico de Bolivia. Fue esos hechos lo que generaron que ciudadanos propongan esta denuncia constitucional, denuncia que fue tomada por los congresistas Norma Yarrow y José Cueto, que la hicieron suya y la presentaron ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde el ponente elegido fue el congresista Wilson Soto, que ya presentó un informe de calificación, pero esto va a pasar todavía a la comisión permanente, es decir, el proceso todavía continúa, no es el final esto. Después de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde tiene que ser sometido a votación, pasa a la comisión permanente. Y en la comisión permanente también se va a someter a votación. Y después de la comisión permanente, esto pasa al pleno. Y de llegar al pleno del Congreso, se tendrá que someter a votación y una posible sanción va a tener que ser tomada con 66 votos, sin contar a los miembros de la comisión permanente que no pueden participar en esta votación del pleno cuando se trata de una acusación constitucional. Así es, Álvaro. Muchísimas gracias por tu informe muy completo y para entender esta figura que de momento todavía es muy incipiente y que tiene como objetivo la inhabilitación de presidente Pedro Castillo por cinco años. Gracias, Álvaro.